El caso es que hemos tenido carreras rarillas, hemos tenido carreras bastante rarillas, vale, os comento, por si alguno está muy perdido, mirad los resultados de la temporada, por favor, soy Logan Sargent, evidentemente, décimo tercero en Bahrain, primero en Jeddah, décimo noveno en Australia, décimo octavo en Japón y quinto en China, o sea, es la más, o sea, súper inconsistente la temporada, ¿sabes? 13, 1, 19, 18, 5, bueno, pues eso, entonces estamos séptimos en clasificación de pilotos, sextos en constructores a 100 puntos de Red Bull, nada, la verdad es que Albon de momento creo que no ha hecho ni un punto, correcto, lleva cero, entonces todos los 40 puntos que llevamos son gracias a mí, gracias Albon por nada. Vienen lloros extremos, tenemos sprint, que ya es para llorar, la verdad, y además nos llueve en sprint y en carrera, tío, por lo menos las dos, es que las dos cuares las vamos a tener que reventar, pero es que se me da muy mal, en la chica de Miami puedes recortar mucho tiempo si lo haces muy bien, igual que en Monaco. Vamos allá, vamos a hacer algunos libres para conseguir los puntitos e ir mejorando. Tenemos clasificación en sprint, sprint, clasificación y carrera. Joder, vamos allá, chimpiar, vale, nos va a llover en la sprint y en carrera, pero espero que no toda la carrera, la verdad, hay que hacer la quali de la sprint, la quali 1, la Q1, con medios, no tenemos mucho que pensar, la verdad. Cuidado los pianos. No, quita, gordo. Gracias. Este rebufo me va a dar la vida, tú. Ay, he bloqueado, mierda. Pero me va a dar rebufo, creo que es Norris. La he liado un poquito, eh. No, no es Norris, es Piastri. La he liado en esta última curva. Quería salir muy cerca, pero bueno, me está dando rebufo, por lo menos. Lo bien que iba, la que le he liado en el sector 3, eh. Absurdo. No sé qué tiempo es esto. Vale, hemos hecho mejor tiempo que Piastri, de momento. Vale, yo creo que podemos retirarnos, eh. Estamos P4, no creo que nadie se nos cuelga. O sea, se tenían que colar muchos delante. Yo creo que a Q2 pasamos Easy, ¿no? Digo yo. Por favor, no me des sustos. No creo que hayan mejorado todos. Qué cara de tonto se me quedaría si no hubiera pasado. Vale, P6. Y, pasa algún también, muy bien. Venga, concentración en esta vuelta. Sin liarla, por favor. Me deja un poco el vértice ahí. Venga. Vamos, tenemos recta aquí, larga. No sé si estoy suficientemente cerca como para que me haga algo el rebufo, pero bueno. En la recta de atrás es donde me interesa más tenerlo. Igual algo hace, ¿no? A esta distancia. Mi intención es estar cerca en la recta de atrás. Que creo que no será un problema porque aquí en la chican le recortamos. Igual incluso me frena, ¿no? Sí. Correcto. Correcto. Correctísimo. Vamos a tirar otra vuelta seguida porque esta no ha sido muy allá. Tengo que dejarme más espacio con el de delante si quiero hacer lo del rebufo. Luego aquí metí un acelerón por la cara. No tiene sentido. Vale. Apártate. Gordito. Gracias. Vamos a ir a boxe. Yo creo que con este tiempo ya pasamos. La cabra corriendo en casa, ¿verdad? No lo había pensado, sí. Claro, por eso estamos tan bien. Claro. Está motivadísimo. Estando P1, malo sería que acabáramos por debajo de un décimo, ¿no? Vale, P3. Todo pinta muy bonito hasta que me veáis en lluvia, en carrera, a liarla. Vamos a por Q3. Viene pole de lo Watsargen, ¿tú crees? ¿Tú crees? 26-8. Hay que hacer bien esta frenada, Jorge. Muy pronto. Me parece a mí que he frenado. Pero bueno, mejor pronto que tarde, la verdad. P5. Liadilla, ¿eh? Liadilla. Es buena, es buena. Algo mejoramos. P2. 27-0. Y Verstappen, 26-8. Creo que la guía no usa el overtake en Qualy ya, pero es que el problema es que a veces me da esa sensación y en otras no. Porque, por ejemplo, en Yedda me pasó lo mismo, que sí lo usé y era una barbaridad. Pero luego en otras carreras, creo que fue en Australia o en China o no sé en cual. Pues tío, que no pasaba, o sea, que quedaba último literal sin usarlo. Es que no sé. Entonces no hay como un punto medio. O lo uso o no lo uso. Si quieres, luego en Qualy no lo intentamos. O sea, intentamos no usarlo y vemos a ver cómo estamos. Podemos hacer eso. Luego en Qualy no usarlo. Y vemos la diferencia. Tenemos el interior, tenemos interior. Creo. Si salimos muy bien. Interior y trenecito. Esa es la clave de esta sprint, básicamente. Tenemos una oportunidad. Vaya. Me lo ha explicado. No está para medios, ¿eh? Joder. La madre que me morió. Leadón histórico. Tú, no sé cómo pueden ir tan rápido con los medios. De verdad te lo digo. Vamos. Qué cagada de salida, ¿eh, chicos? A remontar. Hemos caído tres posiciones. Y esta pena, además, le hemos hecho el agujero perfecto, ¿no? O sea, tiene un montón de espacio. Destápeme a mí que ya ha ganado, básicamente. He intentado ganarle la posición y ha sido peor. Madre mía, que lentos van en la chican. Creo que van muy rápido en todo el circuito, pero en la chican van súper despacio. Oye, chicos, voy a llorar mucho, ¿eh? Y esto es la sprint, que falta la carrera. Voy a llorar muchísimo. Mete a interés. Pues no la podemos jugar, la verdad. Vamos novenos, tío. A ver, quedan cuatro vueltas. No creo que sea... Vamos a probar. Vamos a quedar fuera de... O sea, no vamos a ganar nada. Si no entramos. Así que vamos a probar, a ver qué pasa. No tiene ningún sentido parar, porque... Bueno, chicos. Nos retiramos de la sprint. Lloramos un poquito. Madre mía. Qué desastre, tío. Esto es para entrenar para la carrera. Tampoco dan tantos puntos en la sprint, ¿no? No sé. Ya tenemos cuál otra vez. Me habéis dicho que no utilice... Vamos a probar. A no utilizar nada de batería en la Quali. Vamos a ver cuánto se nota la diferencia. Madre mía, tío. Qué tiempo hemos perdido ahí. Bueno, no te creas. No sé por qué, pero no he perdido casi tiempo. Pero era bastante más rápido que antes. No entiendo muy bien por qué. 28-0. ¿Será suficiente? Pues no lo sé. Va a ser bufón, sí. Va a ser bufón. Y encima me tengo que tragar una carrera... ...con lluvia, macho. ¿Cómo disfrutaría una carrera en seco? Pero no, tiene que llover. P13. Ojo, pues no hemos quedado últimos. Me he esperado. Me he esperado peor. A ver, es lo normal, ¿eh? Que estemos ahora peleando por pasar de Q2. Es lo normal, entre comillas, con Sargent, ¿sabes? Mira, ha pasado albón. Pero bueno, ¿cuánto tendríamos que haber...? Mira, si hubiéramos hecho un... A cuatro décimas menos. Que son exactamente las cuatro décimas que hemos perdido en la primera curva. Podríamos haber pasado. Si no hubiéramos perdido tanto tiempo en la primera curva y el trayazo del piano, igual podríamos haber pasado a Q3. Pero bueno, es que va a empezar lloviendo. Va a llover el 75% de la carrera y yo voy a llorar. Voy a llorar. Lloro bajo la lluvia para que no se noten mis lágrimas. Los tiempos de carga de este juego son espectaculares, la verdad. No está lloviendo. Faltada histórica de Lobato. Vamos a ver. Está nubladete, va a llover a mitad de carrera y al final parece que se seca después. Entonces, escúchame una cosa. A ver. Salimos muy atrás. Let me cook. No me da ni la opción de... O sea, yo voy a meter Inters, ¿qué queréis que diga? Yo metería Inters cuando llegue la lluvia. Es que se supone que va a ser en la 11. Igual si paramos en la 10 ya podemos cambiar a lluvia o no sé. Algo así, yo ya decía. También se podría meter un duro, pero es que no paso de meter un duro. Vamos a bajar esto un poquito. O sea, vamos con medios hasta la lluvia. No ha pasado nada, no habéis visto absolutamente nada. Madre mía, tú. Es que las salidas en... Mía, a mí son una locura, ¿eh? Estamos adelantando a Albon. Pues están peleando adelante. Vale, Albon, tío. Eres el mejor. ¿Están yendo en 3-wide por aquí? ¿En serio? No me extraña que vayan lentos. Joder, chaval. Va lentísimo en esta chican. A tener en cuenta, ¿vale? Van a perder mucho tiempo aquí en la chican. Luego aquí acelerarán a muerte. Buena. Efectivamente. Aquí corren como... Como el demonio. Solo eso. No te preocupes. Bien. A las puertas de los puntos. Let's go. Voy a usar mucha batería en esta recta, la verdad. Porque es que si no... Está empezando a llover. Ya. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que está lloviendo ya. Pero si era como a mitad de carrera, tío. Está lloviendo ya. No puede ser, tío. No puedo más. Ya está lloviendo, tío. Las ruedas están en buenas condiciones. Me viene muy bien la pelea de Piastri con Stroll. Sí, sí, sí. Me viene, vamos, de locos. No están tan lejos el grupo, eh. La verdad. Nos hemos escapado del DRS de Gasly. Eso también está guay. No te puedo creer. No te puedo creer, Stroll. No te puedo creer, tío. Es que tengo una mala suerte, tío. Es increíble. Parece que algo ha puesto, de verdad. O sea, le intento esquivar. Buah, ya se va mal, eh, con los de lluvia. Ambiente seco, tío. Ya, pero ¿cuándo? Es que ese es el problema. Yo creo que sí que compensa entrar, eh. En cuanto quiten el DRS, que... Es que... ¿Y si no llueve más? ¿Cómo para que quiten el DRS, qué? Igual no quitan el DRS. En la sprint había DRS. Estaba lloviendo así todo el rato. Y ya está. Esa es la liada, tío. Te quedas fuera, ya, ya. Pero voy muy incómodo con los medios, con la lluvia. En unos 10 minutos para de llover. Así que no pierdas la concentración. No vemos claro si los ecos o los intermedios serán más rápidos. Ambos tendrían sentido. ¡No! Sácame una bandera roja. Sácame una bandera roja, por favor. Dios mío, Dios. ¡Qué bonito ha sido esto! ¡Qué bonito ha sido esto! ¡Qué bonito ha sido esto, Dios! He hecho una curva del lado que casi me coma el troll. Y después delante ha trompeado... Espectacular. Llega ganado dos posiciones. A ver. Duros hasta el final. Estamos en las 7. Qué asco los duros, eh. Ojalá hubiera salido con blandos. Es que hay que meter duros. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. ¡Oh! Solecito. ¡Dios! ¡Qué bonito esto que acaba de ocurrir, eh! Cuidado la salida, que es muy probable romper cosas. No queremos romper cosas. Sí, ha estribado con medios. Debería ir más rápido, pero... ¡Ven, mijo! Con esto hay que ir hasta el final. A no ser que salga otro safety car o algo así. Otra vez un McLaren, eh. ¡Eh! Gracias. Vamos delante a Fernandito. El nano. Hernano. Vamos, P7. Estamos muy encolocados, pero hay que intentar ver si podemos rascar algo más. Va a estar muy complicado, eh. O sea... Fíjate. Esta gente que tenemos detrás... Perfecto. No sé si llegarán ahora. A ver. Necesitamos DRS, tío. A ver, será en la chican que pierde mucho tiempo. Podemos recuperarle y volver a entrar, pero... No, no entramos, tío. Venga, batería. Procede a ganar. No, no vamos a ganar. Ya os digo yo que no ganamos. Ni de coña. Uno con uno. Tengo que usar batería. Sí o sí. Ya no tengo mucha. Vamos a apagarla. Vale, están peleando. Perfecto. Necesito que se peleen más. Más aún. Es que ahí... Vamos a dejar pasar a Piastri. Que va con medios. A ver si nos ayuda a llegar hasta arriba. Estamos sufriendo mucho ahora, tío. Es que no tenemos el ritmo que tienen los de arriba, la verdad. Ni de coña. Venga, no me pases Hamilton, tío. Déjame en paz. Calma, calma. No te puedo creer. No te puedo... ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué está pasando con los McLaren? ¿Veis eso normal? ¿Qué es esto, tío? Me están saboteando la carrera. Creo que no tengo daños eso, pero... Ahora la IA tiende a cometer más errores. Joder, ya lo veo, tío. Qué locura. Vale. Salimos cerquita. Vale, estamos muy cerca. Ahora de Hamilton. Hemos hecho récord en el segundo sector. Amazing. No tengo batería, la verdad. Pero bueno. Gracias. Es que tengo que estar usando batería constantemente. Si no, no puedo hacer nada, tío. Tío, me pasan como aviones. Es que... Sin sentido. Bueno, calentada histórica de Sargent. Perfecto. Cada vez pinta más fea esta carrera, ¿eh? Las cosas como son. Voy a cargar batería, aprovechando que está un poco lejos Stroll. Apagamos la batería, tío. Nadie quiere tener un accidente por ahí delante. No puedo cargar batería, tío. Estás alcanzando al coche de delante. Pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos deumáticos. Voy a no usar batería y usar DRS. Me acerca. Algo, ¿no? A ver si podemos cargar... La batería está al 70%, quiere joder. Casi no pide, ¿sabes? A ver si aquí llegamos. 59. 59. 60. No estoy usando batería. Voy a usar un poco. Si no, me quedo muerto. Tengo que usar un poquito. Creo que con eso vale. No, no vale. Joder, es que es jodidísimo que me pongan ahora a cargar batería, tío. No puedo. Bandera amarilla. No sé quién es. Es este. Bandera amarilla. No sé quién es. Es este. Esto es una puta broma, tío. De verdad me lo estoy diciendo, tío. De verdad me lo estoy diciendo. Russell ha decidido retirarse en mi cara. A ver, la buena noticia es que es una menos, ¿no? Posición para Sargent. Necesitamos P9. Que no está mal, pero me ha jodido y he perdido un montón de tiempo ahí, tío. Hay que defender la posición like a lion, eh. La P9 es nuestra salvación en esta carrera. Necesitamos esos puntitos. Y Astri va con medio usado, tío. Podrían caerle un huevo a los neumáticos ahora mismo y ganamos, ¿no? Oh, oh. Cojones. No te puedo creer, tío. Qué susto me acaba de dar, Stroll, tío. No llego, ¿verdad? Ni de coña. No voy a llegar. No tengo batería. ¿En serio? ¿En serio, tío? Voy a perder la novena posición en la última vuelta. Mierdón. Joder. A ver, es un punto, tío. Pero... A ver, que no está tan mal, eh. Repito. Conseguir puntos con Sargent ya está bien, pero... Sabor agridulce. Sabor agridulce. Bueno, nada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Valoraciones. Subimos un poquito, ¿no? Bueno, mira. Habilidad volante 71. Reflejo 77. Somos la cabra. Y, bueno, el resto... Porquería. 73 de valoración general. ¿Y Albon cuánto tiene de valoración? 84 de Albon. Madre, tú. Siguiente GP. GP creo que es Imola. Sí, ¿no? Viene Imola y luego Mónaco. Puede ser. A ver, la cabra. Quiero ver la clasificación. Vamos P7. Seguimos P7 y P6. Constructores. Estábamos igual que antes, básicamente. El único que se aleja más Red Bull. 128 puntos tiene Red Bull. O sea, Verstappen. Casi no. ¿Hay algo que podamos mejorar? No, ¿verdad? Me parece a mí que no. No tenemos casi puntos. Y llegan algunas mejoras de MCI. Que han fallado, por supuesto. Vale, pues nada. El siguiente GP es el GP de... Y Mola. Que a los que habéis visto el vídeo, muchas gracias. Gracias por el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.